Solo dudas, ok, 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 pregunta todas las que quieras, eh, pregunta todas las que quieras Era porque como tú sueles manipular mi cerebro era por si, por si, no sé, pues estabas haciendo alguna, alguna trampa mental o algo Vale, ah, en teoría lo único que se me ocurre es la puerta esa La social ya no sé dónde va, ah, no sé si hay alguna otra cosa por hacer Lo único que se me ocurre que recuerde yo que falta por hacer y lo único de hecho que yo creo 100% que falta por hacer es esto Ah, ahora, o sea, obvio, ¿no? Es lo único que me falta por hacer y lo de la cizalla que no sé Me ha devuelto la llave, me ha devuelto la llave La cizalla, pues, ni puta idea Debería guardar después del boss Tengo solo una cinta, tengo solo una cinta, voy a guardar Esta es mi última cinta Me han taponado las posibles zonas de guardado O sea, no quieren que vaya a guardar Pero si por arriba me dejan pasar todavía podría guardar en algún... Ja Vale, no quieren que guarde No quieren que guarde Me han taponado todas las posibles salidas Tu hermana en el pasado, ¿qué pasó con ella? Le acabo de dar el antídoto Y, o sea, estaba... Había dos cruces Una para... se supone para esta y otra para la hermana Ah, le di el antídoto Y... la curé La curé y se murió La curé y se murió La bajé... la di el antídoto La bajé de la cruz Se volvió normal Pero duró muy poco y se murió Como le pasó a la madre también Ah... vale Let's go Final Oh Era la puerta de entrada Ya decía yo que no recordaba donde estaba la puerta de entrada de la mansión Actualidad era esto O sea, que sí que era el final del juego Y dejó la interna O sea, que sí que era el final del juego O sea, que no hay ningún final alternativo No había absolutamente... Ah, la cizalla No he usado la cizalla, tú No he usado la cizalla F Sí que había algún final alternativo en algún sitio La cizalla me la dieron justo al final y no la he usado para nada Guardé antes del boss Solo tengo que repetir el boss y buscar... Pero... O sea, la cizalla me la dieron cuando le di el antídoto Yo no he usado la cizalla O sea, que me estoy dejando algo por hacer O sea, que hay más de un final Ah... Y ese final... O finales, no sé Ah... Lo que me falta por hacer Tiene que ser justo al final Porque la cizalla no la usé La cizalla me la dieron justo después de salvar a la hermana Estaba detrás de la cruz Donde estaba ella colgada Entonces, entre salvar a la hermana y el boss final Que es justo después Ah... Y hasta justo al final Ha habido algún sitio para usar la cizalla Que no me he dado cuenta Y eso tiene que llevar a alguna otra zona A alguna otra cosa Sospechoso Sí, bastante Ah... Sigo pensando que lo del antídoto era secundario Sigo pensando que lo del antídoto era secundario Pero algo más me he dejado por hacer Ministerio de las Culturas Las Artes y el Patrimonio Gobierno de Chile O sea, está patrocinado un poco por el Estado Gracias a nuestros amigos, familiares Y a nuestra maravillosa comunidad Por hacer posible Tormented Souls Vale Eh... Vale, así queda al final Tiempo total 18-28 Guardados 20 Enemigos derrotados 71 más Ah... Botiquinos encontrados 7 más Distancia recorrida Ah... 38 kilómetros He corrido 38 kilómetros Daño recibido 900 Diarios principales completados 3 Final Olvido más más Ranking 4 Le mato en el pasado Le mato en el pasado Y no ocurre nada Oh, ya no está Noah Qué casualidad Aquí estaba Noah Digo, le mato en el pasado Ahora que sabemos Que es Noah y demás Y final bueno Pero ya no está Se me había ocurrido una idea cojonuda Por suerte lo han programado Porque si no era un canteo de cojones Ah... Si puedo ir a las salas de las reuniones Y voy al pasado Y aquí está Noah Pues... Ah... Y... La protagonista ya sabe que Noah es Noah Entonces podría matarlo, ¿no? Lo matas y no pasa nada Y se salva todo el presente Como ya ha sido para alguna gilipollez Como eso O sea, la cizalla me la dieron justo con el cadáver de la hermana Si era justo en esa habitación Que tenía que hacer algo Y al atravesar la puerta Perdí la oportunidad Me cago en Dios Esto era para meter la batería Y recargarla en el pasado Y lo han programado y ya no está O sea que ha... Se ha cambiado el pasado por arte de magia Pero bueno Me parece un poco injustificado que hayan... Pero bueno Había que seguir esta ruta Y eso era un error de cojones Si lo hubieran dejado Ah... Ah, pero aquí puedo... Aquí es donde me saqué el ojo Aquí es donde me saqué el ojo ¿Puedo hacer algo más con... Mi propio cuerpo? Ya no hay vuelta atrás Voy a revisarlo todo por si acaso Sin mirarlo consigo sacar otro final Pero... Digo yo que los finales van a ser El final olvido Que es el que tengo yo Ah... Un final en el que no consigues el antídoto Y no salvas a... La hermana O sea, se queda como un monstruo Ahí para siempre Y... Me da por culo Que el abuelo está vivo Yo no me he cargado al abuelo Bueno, se corta las manos Pero... Pero no... Le ves muerto, creo Jodería que no le ves muerto En plan... Porque se tumba hacia atrás Pero no... Le ves muerto Es en plan... Mi final No es el mejor No tengo el final Bueno, bueno Yo creo Aquí no hay nada Que poder hacer No tengo el final Bueno, bueno ¿De dónde coño está la puta cámara? Aquí No tengo el final Bueno, bueno Yo vi que el gordote Se comía las caras De los... De las personas El gordote Era... El gordote que... Bueno, la hermana Era igual que el gordote Cuando la salvamos Y este tío Tiene la cara comida O sea, que aquí La hermana ya está... No Pero por la fecha Creo que no está transformada todavía Pero bueno Estaban experimentando con eso Al menos ¿Hay algo que hacer aquí? Ah, hostia Sí que lo podía haber sacado por mí mismo Pero nunca lo miré Vale Sí que puedo Vale Pues actualmente Podría haberlo descubierto Por mí mismo Pero yo no recordaba esto Así que... Es una putada Es una putada Podría haber sacado el final bueno Por mí mismo Pero nunca No había recordado esto Tenía que haber investigado bien La cinta azul Porque no No llegué a... Investigué muy por encima En plan Pasé por encima Pero nunca llegué a estar aquí Hostia No recordaba para nada Esto, tío No recordaba para nada ¿Eh? Uy Hostia Lo tenía que... Es que no me... Vale Como juego cada tantas... Como he jugado este juego Con tanto tiempo de diferencia No se me había pasado por la cabeza Hacer esto Ah, podía haber sacado el final bueno directamente Yo solo sin mirar nada, tío He sacado un final intermedio Por eso se llama Olvido Porque te olvidas de esta Hostia puta Si lo hubiera jugado todo el tirón en el juego Me hubiera acordado Me hubiera acordado Esto lo que hicimos fue Utilizamos el ácido en las cadenas Y luego ella tenía que volver al futuro, ¿no? En plan, vuelves por la cinta y ya está Entonces, unos días después Esta es Sana Que es su hermana Unos días después Ella consigue abrir Y la salvas Pero la vuelven a apresar Por eso está humeando la cadena Porque ya habíamos usado el ácido Ahora, a la vuelta Que como ha pasado tanto tiempo Desde que empecé el juego Han pasado ya casi dos meses O sea Desde que yo empecé esto O quizá más Yo no me acordaba que Ah Claro Tú puedes usar el ácido Pero si tú vuelves con la cinta en el pasado La niña sigue estando aquí Que Sana O sea Podría haber sacado el final bueno 100% Sí que podía hacer algo Qué dolor Esto es completamente culpa mía Por no haber pensado No haber recordado O sea Aunque lo hubiera pensado No hubiera recordado Pero cuando fui a la Uh El cadáver ahí dentro Cuando fui a la cinta Ah No miré por aquí Es en plan Miré por encima y ya está Si hubiera mirado por aquí Antes de preguntar nada Tenía que haberlo mirado todo Al 100% bien Tenía que haber investigado más O sea que vamos a ver dos finales aquí Claro No hay por qué esperar al ácido Esta es la forma de salvar a Ana No hay por qué esperar al ácido Porque cuando esperas al ácido Porque cuando esperas al ácido Que era lo que había que hacer Para continuar con la historia Luego está la llave aquí dentro Y demás Cuando esperas al ácido Luego la vuelven a apresar La transforman en ese monstruo Y eso Pero ahora que tenemos la cizalla Que está justo detrás Por eso la cizalla Está justo detrás del monstruo Como que te lo relacionan Y yo no lo recordé Porque hacía meses que Y la primera vez que salí No caí en que podía viajar Al pasar con la cizalla ¿Qué cojones? Es el siembre creo Joder Y estamos en diciembre ¿Esto es un out of bounds? ¿O algo? Es un glitch, ¿no? Sí, es un glitch Es un glitch Me pone la cámara Como si estuviera del otro lado Ok Igual para el speedrun Puede ser interesante Vale, ¿ahora cómo vuelve atrás? Eh, no es como si Pudiera volver atrás fácilmente Ahora Ok Vale, ah, pues Me siento en parte mal Porque Por no haberme acordado Y en parte bien Porque vamos a ver Un final más Así que muchas gracias Por la info, tío Muchas gracias por molestarte En buscarlo y demás Yo no sabía si habéis visto Esto de la celda Así que no tenía el dato Para saber si podía sacarlo Sí, es normal Porque no he visto todo el juego Ah Yo Ah, revisé todas las cintas Pero La sala de experimentos Digo Estaba pensando Si no va a haber nada Y la miré por encima Me acordaba del cadáver Con la flor de loto Esa por encima No me acordaba De la puta niña Que estaba vivo aquí Y con la cadena Ah, fuck Así que sí que La podíamos salvar Ana, he vuelto a por ti Ana, he vuelto a por ti Tú cortaste la cadena Ah, ya han puesto solo a Ana Porque las has salido Los cojones Cortaste la cadena Sí Y no vas a tener que pasar Por todos esos años Después de que te salvará De De cautiverio Ni experimentos Ni Ni nada Te dije que te sacaría de aquí Ahora tenemos que volver a un periodo seguro Para escapar Oh, que rabia me da Casi saco el final El mejor final Supongo que este es el mejor final ¿Un periodo? Ya Quiero decir Un lugar donde estamos a salvo Quiero decir Un lugar donde estamos a salvo No sé si debería confiarte a ti Además Tengo que encontrar una madre Y esos hombres la llevaron Si no nos vamos ahora mismo Siento que eso no está Muy bien No tenemos nada Con que enfrentarnos a ellos Sería mejor ir a la ciudad Y buscar ayuda De ese modo Podríamos rescatar a tu madre ¿Promete que volveremos a mi madre? Pues mi madre también, ¿no? ¿Promete que volveremos a un salvo con mamá? Te lo prometo Pero debes confiar en mí Ok ¿Vuelve con ella? Si no ¿Puede volver con ella? No cuadra mucho Ahora habría en este tiempo Dos Anas Una que está Todo jodida Y otra Y este es el final bueno Casi Casi lo saco yo Casi lo hago yo Todo al 100% Oh fuck ¿Por qué no mire bien La puta sala? Que mal, que mal, que mal O sea que ahora Bueno A ver Si salva la Ana del pasado La Ana del futuro No existiría Sería un agujero de gusano De cojones ¿Qué ha pasado aquí? Todo es completamente diferente No reconozco El salón principal Algo extraño está pasando aquí Siento como si no Perteneciera a este lugar No me lo explico Te lo explicaré a este video Lo importante ahora Es que salgamos de aquí Creo que puedo Empezar a confiar en ti Señorita Caroline Va a continuar con su nombre Con el otro nombre No necesitas llamarme Señorita Simplemente Caroline Está bien Señorita Caroline Lo siento Quiero decir Caroline Eso está mejor Sé que todo es extraño Pero te lo explicaré todo Muy bien Ha dicho yes Pero bueno Ok Entonces El final peor de todos Es donde no consigues El antídoto Y no salvas Ni siquiera El cadáver Bueno A ver En este presente La Ana del presente Está muerta Le metimos el antídoto Y la salvamos O sea que ahora Solo queda viva La Ana del pasado Se supone que si A la Ana del pasado No la encuentran En el pasado No pueden apresarla De nuevo Porque no Se libera ya sola Y demás Y no pueden Capturarla en el presente O sea que el presente Debería haber cambiado ya Pero igualmente Esto es un puto Agujero de gusano Porque esta O sea O hubiera desaparecido La esta del presente Porque esta no puede ser Obviamente Porque son gemelas Y eso La bot de Emma Me recuerda a la bot de Lenneth Ah Si A mi no Ok Ah He sacado el final intermedio Este es el final bueno Y el final malo Es sin antídoto Digo yo Eso lo voy a mirar ahora Lo vamos a mirar Solo Vamos a mirar Vamos a ver el final bueno O lo que yo creo que es el final bueno No lo sé Se llamaba olvido Mi final porque me olvidé de la niña Joder Por eso se llamaba olvido Su puta madre Ahora se va de la mano con la niña Así que podía hacer Ah Mierda Qué mal Lo leemos Leedlo Coño La has salvado O sea Si no te Perdona Pues yo qué sé Así sé lo que tienes que hacer Vale Ah Una pregunta ¿Hay dos finales o hay tres? Porque estoy seguro Que hay tres Y que el final malo es Sin antídoto Sin salvarla Sin antídoto Tampoco consigue la cizalla Creo Sí Sin antídoto No consigue la cizalla Hay tres Vale Ah Está El final olvido Que es el que yo saqué Este final que ahora veremos cómo es ¿Me lo puedo saltar? Ver resultados Este final Que es el final Adopción Ah Sigue saliendo dos aspitas Y ranking 4 Supongo que el ranking 4 Se va por el daño que ha recibido Ahora he recibido 100 de daño menos Supongo que por el boss lo hice mejor ¡Sigue saliendo! ¡Sigue saliendo! Hum ¡Suscríbete al canal!